Hola, soy Deus. Hoy vamos a platicar de espías, pero no precisamente de James Bond, aunque bueno, un poquito, pero vamos a hablar de un espía con el que siento más identificación porque todo el día se la pasa sentado. Como yo. No creo ser el único que tiene un fuerte arraigo al género de espías por culpa de su padre. Mi papá es un nacido fanático de James Bond y cada que se estrenaba una nueva película en los 90s era una tradición rentarlas para verlas en la casa o simplemente disfrutar del maratón obligado que pasaban en la televisión abierta o de cable en preparación. Es mi acercamiento más profundo con mi papá y pues cuando lo recuerdo parece que logro entender el por qué nos gusta tanto el género de espías siendo niños o adultos, viendo su cara de emoción todavía. Es un escape de nuestra realidad porque si en la vida real pagamos renta, agua, tenemos problemas en la escuela y falta de respeto en donde quiera que estemos, pues soñamos con tener la vida de un superespía que derrite a las mujeres, que no tiene obligaciones, que puede beber sin subir de peso y que al final todo está justificado porque hace lo correcto. James Bond es la figura más emblemática del género por excelencia, pero también es cierto que su figura y encanto no son las únicas y por supuesto que son las que más terminan haciendo daño a la concepción del género porque todas las películas que salieron a partir de James Bond deben tener bajo el mandato popular estos protos narrativos que son más bondianos que dentro del propio género. O sea, todas imitan a James Bond. Lo amo, pero si tuviera que decidir cuál es mi película favorita dentro del género, indudablemente es una que acaba de cumplir 10 años y que no lo involucra. Todo lo contrario, es su antítesis. El espía que sabía demasiado tiene una introducción fantástica que nos revela cómo va a retratarse este filme. Control, interpretado por mi siempre amado John Hort, se encuentra a escondidas con Jim Pridou, quien queda encargado en un encuentro con un general en Estambul sobre algo de vital importancia. El servicio de inteligencia tiene un topo, un infiltrado que le pasa información a los soviéticos. Pridou se encuentra en el café asimilando una identidad húngara, pero empieza a ver señales de que algo no anda tan bien, como un mesero bastante nervioso y la mirada de personas ajenas a la conversación que tiene. Sintiendo de inmediato el peligro, Pridou abandona el café, solo para después ser abatido a disparos por una trampa atendida por el servicio de la KGB. Con un agente fuera de servicio, Control es relegado de su posición como líder dentro del servicio de inteligencia británica, y con ello también es despedido de su posición George Smiley, su mano derecha. La cuestión es que mientras se retoman las actividades dentro del grupo supersecreto a través de un año, Oliver Lacón, uno de los principales dentro de las labores, recibe una llamada de parte de Ricky Tarr, un agente que había abandonado acciones sin avisar y que menciona la duda que tenía Control, la cual es real. Hay un infiltrado. Desgraciadamente, Control fallece en el olvido en los primeros minutos, y es la labor de George Smiley, la de intentar resolver quién es el doble cara. Tratándose de una obra bastante densa de parte de la novela de John le Carré, El espía que sabía demasiado, o Tinker Tailor Soldier Spy, condensa mucho del material en una película de tres horas, que para puristas no le hace mucha competencia a la serie original de los 70s con Alec Guinness, que era Obi-Wan, pero creo que lo que termina siendo es una rareza dentro del género y dentro del cine popular en general, porque esta densidad casi impenetrable hace que la audiencia tome una posición precisamente de espía, tomando las referencias y nombres para proseguir con el misterio que presenta. De hecho, es una película que recomiendo a menudo ver acompañado con una libreta para anotar observaciones que la película también intuye demasiado en su entera producción, porque a la par de que adoptamos este compromiso de resolver el asunto antes que nadie, el sonido y la imagen generan esta noción de hipersensibilidad que destaca lo que significa ser un agente encubierto. Pide que estemos conscientes de algunos objetos fuera de escena o detalles, como gotas de sudor o soplones en el ambiente. Esto es gracias a un magistral trabajo de cámara de Hoyte van Hoytema, habitual colaborador de Thomas Alfredson y también de Christopher Nolan, que indica una calma contemplativa en una puesta en escena que no busca ser reveladora o dinámica, y que a pesar de esto nos captura en su ambiente, que además está plagado de un aura granulienta en todo momento. Es muy potente y es muy incontrastante con los demás trabajos de cámara que tiene este director de fotografía. Mismo caso y quizás en algo que las películas de espías no toman mucho en cuenta, y quizás todas las películas es el sonido. Esto es de parte de Mark Appleby y Andy Botan, los cuales ponen demasiada dedicación a capturar los sonidos cotidianos casi aplicados a una milésima potencia, demostrando que a pesar de los silencios siempre estamos en una cautela de lo que va a pasar. Esto involucra todo, papeles, tazas chocando, niños que van de un lado a otro, incluso pan tostado en mantequilla y el masticar que condiciona una sensación de peligro, y quizás el disparo en cabeza más certero en la historia del cine, uno en donde incluso puedes percibir el correr de los sesos en una pared, con un desconfort enorme y al que no le presta mucha atención la cámara, pero tú lo estás escuchando. Todo esto para revelar una magistral clase de cómo llevar conversaciones en el 90% de una película que capturan un aura y un sentimiento bastante triste. George Miley es un sujeto que no tiene amigos, y que al igual que el puñado de hombres que conoce como compañeros de trabajo y que se aprisionan en un cuarto a prueba de sonido, no tiene vida social, no tiene reconocimiento, y vive en un eterno desconfort de posición y poder. Y creo que Gary Oldman lo hace grandioso, no necesita ponerse de una botarga ni nada para expresar la absoluta tristeza de un hombre que en medio de sus problemas maritales se da cuenta de que está involucrando mucho su vida personal en juego con lo de su país. Un hombre vulnerable que se encuentra en un punto de vejez, pero que es un genio de la deducción y que te devora con sus ojos y sus conjeturas lejos de ofrecer una apariencia imponente, pero que a pesar de esto sabes que si te pone los ojos encima estás más que jodido. El resto del cast es maravilloso, particularmente Colin Firth, el novio de todas las mamás del mundo, como un completo imbécil que forma parte del adulterio de la esposa de Smiley y quien siempre porta muy elegante, muy guapo, como de costumbre. Mark Strong, como Prudu, es un agente que ha vivido lo peor y que intenta reformarse tras lo acontecido. Un hombre que entabla una amistad real con un niño al que ve ese mil como los de su tipo. Solitario, pero con el don de la inteligencia más allá de lo que los demás ven. Y no puedo dejar de lado el poder absoluto que tiene Carla, uno de mis villanos favoritos y gran ejemplo de una amenaza que a pesar de que los involucrados intentan derrotar en todo segundo, nunca lo vemos. Siempre está fuera de cámara, salvo en ciertos detalles, y es igual de genio que Smiley, por lo que estamos frente a un duelo de titanes del espionario. Y esto es lo más triste, porque el espía que sabía demasiado tuvo éxito de taquilla, de hecho tiene la particularidad de que en Inglaterra fue la de las películas más taquillas de ese país, fue galardonada en premios y fue reconocida como la antítesis de James Bond que dominaba la condición del cine de espías por más de tres décadas, que además regresaba al espionaje inteligente de los 70s con la paranoia americana y la decepción inglesa, y que era el inicio de una trilogía, la de Smiley contra Carla, que nunca vio la luz. Thomas Alfredson dirigió una obra maestra del género, no cabe duda de esto, pero nunca volvió para las otras dos entregas que de haberse realizado podríamos estar asegurando que estamos frente a una hipotética mejor trilogía del cine, más que el patrino. En cambio, Thomas Alfredson hizo El Hombre de Nieve, la cual fue un infierno de producción que no le fue tan bien recibida y acabó con su fama en los terrenos que no fueran de su natal Suecia y simplemente se retiró a su país natal para no dirigir en mucho tiempo, salvo una película cómica extremadamente local que se llama La Pandilla Johansson. Y eso es muy, muy triste. Esta es una película densa de información, una película de un contenido adulto y que es muy especial porque es una película que te satisface como ninguna otra. Es de mis favoritas. Eso fue todo. No se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca. Aquí están mis redes sociales. El Espía que sabía demasiado, que no es la de Hitchcock, como ahorita estábamos hablando, la pueden encontrar en Netflix y también es una película que siempre está de botadero porque es de esas películas que tuvieron un gran impacto hace 10 años, pero que a 10 años casi nadie las recuerda. Y la verdad, siempre me siento muy triste porque ¿cuántas de Transformers tenemos si no tenemos la saga por excelencia de espionaje que pudo haber sido esto? Por lo menos tenemos una gran primera entrega. Nos vemos.